Centro que viene de Loaiza, va a salir Jordán y va ingesteando esa pelota, continúa en el arco, oh, golazo, gol, gol, gol de San José de Oruro, 20 en el primer tiempo Luis Aníbal Torrico, que tremenda pegada, la puso ahí en el ángulo, no llegó nadie, Luminuno, San José uno, Torrico lo hizo. Ahí está el tiro de esquina del Miquilo Loaiza, el despeje débil de Eder Jordana, le llega el balón a Torrico, no hay la marca. Es cierto que con el llegado de Cuadrado, la competencia para un lugar en el equipo aumenta.